Gracias por ser el faro con mi guía, gracias a ti por ser lo que soy, te quiero mucho mamá, feliz día. A la persona más hermosa que me dio la vida, a ti, a que me dio el regalo más bonito, a las que están y a las que ya partieron, a todas esas madres, feliz día. Mantenemos estas máquinas con el mismo amor que nos entregaste. Feliz día mamá. Por tierra, mar, o aire, siempre a nuestros corazones, feliz día mamá. Quisiera mandarle un beso enorme a todas las madres en su día de nuestro país y en especial a mi señora, que amo mucho, y a las madres de mi familia. Un abrazo enorme desde acá, del continente blanco. Feliz día madre. En este día tan especial, quería dedicar un feliz día a todas las madres y en especial a la mía. Gracias mamá por todo. Hoy en su día, quiero felicitar a tu mamá, quien ha sido un apoyo fundamental en mi vida, brindándome las mejores palabras de aliento en los momentos básicos. Por eso hoy te hago llegar un cálido abrazo a distancia. Feliz día mamá. En el día de hoy, quiero saludar a todas las madres del país y la hermana nacional y en especial a mi madre, que me hizo ser pienso de hoy en día. Porque en este, tu día, quiero darte gracias. Por tu amor, dedicación, tiempo. Porque siempre estuviste. Siempre te estarás. ¡Feliz día mamá! La mujer perfecta. Gracias mamá por indicarme el rumbo y enseñarme todos tus valores. Te prometo que se los voy a transmitir a mi hija para que perduren por siempre. Ninguna. Feliz día mamá. Ninguna. 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 Ninguna.